Indio Tava 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 Sombra de cocta y mueto Sombra de cocta y mueto Viejos brujos de los montes No abandone a sus hijos Gente buena, gente pobre Gente buena, gente pobre Indio otobana, dinero de la canalla Que tiene que haber tera, cajo azul y chala Igual con las penas y pina de esa boya Guacara, guacara, finalta Matara, guacara, finalta Matara, guacara, finalta Matara, guacara, finalta Indio otobano, llorando aquel tiempo feliz Vilco mayo, cibermejo, llorando por mi Campamento de mi raza, mi américa es De mi raza, mi raza de esa aguara y tal Es de América, es de América, es de América, es de América Es de América, es de América, es de América, es de América Toma rio como antes del baile a miel Cazador de la charata, la onza, el tatu Loba, rey de Yararagua, su puño, guara El guaranga, ya es mi Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, 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 otra Otra vez, otra vez Gracias